La detención se produjo luego de que el mayor del ejército en servicio pasivo, José Obando, habría realizado presuntamente una seña obscena al presidente de la República, Rafael Correa. El primer mandatario en su cuenta de Twitter señaló, Chofer de Fausto Cobo haciendo señas obscenas a caravana presidencial. Luego se victimizan. Se procederá de acuerdo con la ley. En el momento del incidente, Obando conducía un vehículo por la avenida Simón Bolívar con dirección al aeropuerto Mariscal Sucre. Obando saca su mano por la ventana del vehículo y hace una seña con el dedo. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, Óscar Ayerbe fue ministro de gobierno y Fausto Cobo, secretario de la administración, quien además se desafilió del partido Sociedad Patriótica para vincularse a Creo. Otro de los abogados de Obando es el ex militante de Pachacútic, Milton Castillo, quien según una investigación del portal web datocertero.com, habría recibido más de 100 mil dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, compañía investigada por presuntos actos de corrupción en varios países. Tras la audiencia respectiva, el juez de contravenciones que conoció la causa dejó en libertad a José Obando, por cuanto a su criterio consideró que no habían pruebas suficientes de lo que se le acusaba. Esto a pesar que se presentaron unas imágenes donde se demostraría todo lo contrario. Rodrigo Galvez, Ecuador TV